Hola, familias del Distrito Escolar del Condado de Hood River. Soy el Superintendente Rich Polkinghorne y espero que este mensaje los encuentre bien a usted y su familia. Este boletín proporcionará una actualización sobre COVID-19 y su impacto en las operaciones del Distrito Escolar. Hay tres áreas principales que se tratan en esta actualización. Procesos que rodean los casos de contacto cercano y positivo. Instrucción virtual para estudiantes en aislamiento o en cuarentena. Y datos sobre COVID-19 en nuestras escuelas. Nuestra principal prioridad es mantener a nuestros estudiantes y personal sanos y seguros. Nuestro objetivo principal este año escolar es mantener a los estudiantes en el campus para recibir instrucción en persona todos los días durante los días completos de instrucción. También necesito su ayuda para mantener nuestras escuelas abiertas para la instrucción en persona. Siga cuidadosamente las precauciones de COVID. Mantenga a su hija en casa si está enfermo o si usted o una persona de su familia inmediata han sido confirmados como COVID positivo. Use su cubierto facial cuando visite a personas que no sean parte de su familia inmediatamente y vacúnase si puede. Todos esos pasos garantizarán que podemos mantener a sus hijos en la escuela todo el día, todos los días. A veces, tenemos que decirle a un estudiante que ha sido identificado como un contacto cercano con un estudiante positivo de COVID. Si no quiere tener que ponerse en cuarentena, entonces debe usar su cara cubriéndose sobre su nariz y boca en todo momento. Esto será verificado por el maestro de la clase. Y vacúnase si es elegible. Todos los estudiantes mayores de 12 años son elegibles. Pronto esperamos que todos los niños de 5 años o más serán elegibles. Se usa o no cubre si usa su mascarilla correctamente en todo momento o si está completamente vacunado y no tiene síntomas, no tiene que estar en cuarentena y perder muchísimos días de escuela. Por favor, sepa que estamos haciendo todo lo que dijimos que haríamos para mantener a nuestros estudiantes sanos y seguros durante la escuela. Estamos siguiendo todas las preocupaciones de COVID con diligencia, incluyendo distraerimiento físico de los estudiantes en las clases, asegurándose que los estudiantes y los miembros de personal se usen las mascarillas correctamente y pasen más tiempo en el aire libre. Nuevamente, nuestra principal prioridad es mantener a nuestros estudiantes y personal sanos y seguros. Y nuestro objetivo principal este año escolar es mantener a los estudiantes en el campus para recibir instrucción en persona todos los días, cada día, por días completos de instrucción. Gracias por su continuo apoyo y colaboración y que tengan buenas tardes.